Me fui mi amigo, yo quiero que tu siempre estés conmigo Mi cuate, me late, me late el corazón como me late Mi friend, amigo, yo quiero que tu siempre estés conmigo Mi cuate, me late, yo quiero que tu siempre estés mi fuerte Mi brother, mi pana, yo quiero que tu hagas what you wanna Enrique, Susana, junto con Sevilla, a Tijuana Tienes gringa, muy hispana, vete a hacer lo que te dé la gana Con Ana o sin Ana, tú sabes que tú eres hombre humana Ah, ah, así, ah, ah, me gusta así Ese ritmo que yo llevo puesto en el ombligo, tú lo sientes en la sangre aunque estés dormido Mi amigo, amigo, yo quiero que tu siempre estés conmigo Me iluminan, me castigas cuando estoy contigo Y me abrazas y me abrigas cuando tengo frío Mi amigo, mi abrigo, yo quiero que me tapes a mi guito mío Ah, ah, así, ah, así, ah, así, 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 así Tú y yo somos como nadie, nos queremos desde siempre Y nunca nos parecemos, porque somos diferentes Aunque pase el tiempo, amigo, no te olvido Aunque pase el tiempo, amigo, no te olvido Aunque pase el tiempo, amigo, no te olvido No te olvido Como dice la trompeta Como dice la guitarra Como dice el escorpión Y ese ritmo que yo llevo puesto en el ombligo, tú lo sientes en la sangre aunque estés dormido Mi amigo, amigo, yo quiero que tu siempre estés conmigo Me iluminan, me castigas cuando estoy contigo Y me abrazas y me abrigas cuando tengo frío Mi amigo, mi abrigo, yo quiero que me tapes a mi guito mío Iré, 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 iré contigo, amigo Donde calienta el sol Iré, 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 iré contigo, amigo Sigue mi corazón Iré, 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 iré contigo Donde calienta el sol Quiero que tu siempre estés conmigo Iré, 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 iré contigo Donde calienta el sol Quiero que tu siempre estés conmigo Y que mi corazón Quiero que tu siempre estés conmigo Este ritmo que yo llevo puesto en el ombligo, tú lo sientes en la sangre aunque estés dormido Mi amigo, amigo, yo quiero que tu siempre estés conmigo Raulatina Historia Idea Guilherme